Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. En vista de los conflictos que generó el tema al interior del equipo, la originaria de Puebla optó por realizar una votación pública, en la que cada atleta indicó en voz alta el nombre del participante, que a su consideración debió ir a la batalla, y fue así como se solucionó que Patricio entraría a los duelos de eliminación. Pero al comenzar los encuentros, que hoy disputarán cuál de las dos escuadras tendrá el beneficio de evitar la fortaleza, Mati tuvo la palabra para explicar su mal estado anímico de los últimos días. Extraño mucho a mi familia, extraño mi vida, extraño las cosas que me gustan hacer. Detalló, envuelta en lágrimas la campeona de la tercera temporada de Hexatlón México, también aprovechó el espacio para revelar que pese a su gusto por ser parte de la competencia, hay ocasiones en las que prefiere no estar involucrada en problemas, como el suscitado la noche del día de la eliminación. Cuando cargó ella la responsabilidad de su cuadro, sentí mucha responsabilidad en mis hombros, sentí mucha responsabilidad con el equipo, afirmó. En llanto y con voz cortada, Álvarez continuó su discurso, dirigiéndose a Sudi K. Rodríguez, a quien le manifestó su admiración y cariño. Incluso le pidió una disculpa por cómo se dieron las cosas con Pato o su pareja. Sudi, yo te quiero mucho, siempre te he admirado de verdad. Desde que era pequeña yo te veía a ti como un ejemplo a seguir en el atletismo. Y ahora no sé, es incómodo. Te quiero pedir una disculpa de verdad, no quería que fuera así. Luego de escuchar a Mati, Sudi solo volteó a verla y dijo no te preocupes. Sin embargo, la expresión en su cara refleja el rencor que aún siente por la decisión que tomó su compañera, quien luego de expresarle esas conmovedoras palabras, concluyó su intervención enfatizando el hecho de extrañar a su familia. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar las notificaciones de Express Noticias, tu canal.